A continuación, escuchará usted una progresión de 10 acordes que inician y terminan en la tónica, tal como se muestra en la figura. Cada progresión se escuchará cuatro veces. Al final, se le dará la respuesta. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!